Hola, mi nombre es Mercedes, soy Secretaria de la Parroquia Andacoyo y Coordinadora de la Pastoral Migrante. Los queremos invitar a participar en nuestra pastoral porque es una pastoral que acoge no solamente a los que venimos de afuera de Chile, sino a todo el que quiera compartir y ser hermanos en Cristo para acompañarnos, para entendernos, para desahogarnos, muchas veces llorar, un abrazo, una sonrisa, reírnos, hacer actividades que nos llenen el corazón y nos acerquen a Jesús. Así que los invito a venir el primer sábado que cada mes nos reunimos en la parroquia a las 7 y media. También tenemos actividades como recoger ropa para las personas que lo necesitan, sobre todo ahora en invierno. Nuestra campaña de invierno consiste en que todos colaboramos y la parroquia entera colabora en traer cada quien cosas que pueda donar de invierno. Cobijas, botas, zapatos, pantalones, parcas, suéteres, todo lo que necesitamos en invierno y que hay gente que no tiene. No solamente para los migrantes, no solamente para los que venimos de afuera, sino también personas que lo necesitan aquí, que están en situación de calle. Entonces empezamos siempre por ayudarnos nosotros mismos como pastoral y luego salimos a la calle y buscamos a la gente que lo necesita. Los invito pues a participar. La idea es acercarnos a Dios, acercarnos a Jesús a través de nuestra pastoral migrante. Nos formamos, nos acompañamos, nos ayudamos, nos apoyamos y somos una gran familia. La invitación está hecha primer sábado de cada mes a las 7 y media. Quien irá abriendo caminos Porjando mejores destinos Pautas de amor para la humanidad Quien irá abriendo caminos ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le amemos? Hombres de valor Hombres de valor Hombres de valor Necesita a Dios Hombres de valor Hombres de valor Desplazados Hombres de valor Hombres de valor Que cumplan promesas Que siga la luta atrasada Que siga la luta atrasada Con la mirada en su salvador Hombres de valor 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 Hombres de valor